La escuela primaria Ignacio Ramírez se encuentra ubicada en el contexto urbano. Cuenta actualmente con 12 grupos de primero a sexto grado. La planta de docentes se conforma por 12 maestros frente al grupo, además de la directora y dos maestras de inglés, así como una intendente. A la escuela asisten alumnos de diferentes niveles socioeconómicos y socioculturales, predominando a nivel de clase media-baja. El grupo de sexto A cuenta con un total de 24 estudiantes, 10 son mujeres y 14 son hombres. Se puede decir que todos leen y escriben.